Feliz cumpleaños, vamos a brindar, hoy será tu fiesta con felicidad. Seguro son tus quince, quince aniversario, y la vida siempre te sonreirá. Llena de ilusiones, llena de esperanzas, con un futuro que algún día alcanzarás. Estos mil de años, vamos a bailar, la vida comienza y hay que aprovechar. Eres estudiante, y eres tan bonita, y en tus dices te deseamos la prosperidad. La vida comienza, cruce muchachita, que todo sea con paz y felicidad. Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel. Tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé. Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver, la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima, cuánto hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar. Azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un manantial azul que me llena de amor.